Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay? Vamos a Deuteronomio capítulo 4, los versículos 5 en adelante. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Qué interesante. Porque ahora se está dando a conocer La razón por la cual este pueblo era especial, era nación santa y nación grande. Y menciona acá dos razones primordiales. Una, la cercanía de Dios para con su pueblo. Los demás se iban a admirar e iban a decir ¿Qué nación tan grande es? Y lo más importante es Esta nación tiene a su Dios tan cerca, tan cerca. ¿Recuerdan cuál fue el propuesto de Dios cuando mandó a construir el santuario? Y él dijo que le debían construir un santuario para que yo habite en medio de ellos. ¿Cómo se aplica eso para nuestra vida hoy? Bueno, el Nuevo Testamento dice que tu cuerpo, que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y él continúa diciendo Quiero estar más cerca de ti de lo que puedas imaginarte. Por eso es cuando abrimos el corazón al Señor y cuando le damos la humanidad al Espíritu Santo Él vive en nuestro corazón. Pablo lo llegó a experimentar y a confirmar cuando dijo ya no vivo yo, mas vive Cristo ahora en mí. Esa cercanía de Dios Él la sigue ofreciendo para todo aquel que en él cree. Y luego también dice que esa nación era grande porque tenía juicios justos es decir, leyes justas leyes que buscaban el bien para la raza humana. Hemos insistido en más de una ocasión cómo Dios les enseñó a su pueblo a que tuvieran consideraciones especiales a los más vulnerables a las viudas a los huérfanos a los ancianos debían cuidar debían saber convivir entre ellos el respeto debía ser algo notable ¿por qué? porque estas dos cualidades entonces al ver los demás a un Dios tan cerca de su pueblo y al ver los demás que había un pueblo una nación grande que sus juicios eran justos que sus normas eran para todos y que traía el bienestar a todos los demás iban a decir ¿qué nación tan grande es esta? hoy el pueblo de Dios también es llamado para ser pueblo santo pueblo justo un pueblo de sacerdotes un pueblo de gente especial para que el compañero de trabajo pueda decir ¿qué compañero de trabajo más grande que tiene un Dios tan cerca y vive con justicia? para que otros puedan decir qué familia más grande porque tienen a un Dios tan cerca y sus procedimientos sus leyes son justas son buenas qué iglesia de verdad más extraordinaria porque tienen a un Dios cerca y sus normas de esa relación entre Dios y ellos son tan coherentes son tan justas tan nobles que siempre buscan el bienestar del ser humano y lo más importante buscan la salvación que ese Dios sea tu Dios bendiciones tenemos a que se des a a